¿Cuáles son las sensaciones de la vuelta al trébol después de muchísimos años? Mucha emoción, la verdad que mucha emoción por toda la infancia vivida, por muchos años, muchos amigos, muchos momentos, la verdad que fue un momento muy lindo, muy contento, me sorprendió la verdad gratamente la hermosa sorpresa que me dio el club y la verdad que nada, me voy con el corazón realmente lleno. Es un cable a tierra, ¿no? Después del día a día, la atención de dirigir un club importante como Boca, bueno, estar acá con una cantidad de pibes impresionantes, te tomaste el tiempo además para, bueno, saludar y sacarte fotos con todos. Sí, es un mimo, yo creo que es un cable a tierra, un mimo que el club me hizo y la verdad que lo tomo como eso, es como un momento realmente de mucho placer y mucho disfrute y que, bueno, ojalá que haya también sumado para los chicos y para el club para que pueda seguir creciendo. Bueno, recuerdos básicamente de tu paso por el trébol, ahí veíamos recién la ficha cuando tenías 5 años. Sí, lo mejor, uno se pasaba todo el día en el club, en los veranos, todo el verano, mi vieja me va a decir, cuando podía me sacaba la temporada y estábamos todo el día jugando en la pelota, en la pileta, así que la verdad que es donde estás todo el tiempo con la pelota, con tus amigos, en tu club, en tu barrio, donde aprendés las mejores cosas y la verdad que el trébol fue una de esas. La importancia, ¿no?, de las instituciones y los clubes de barrio. Para mí, muy importante. El club de barrio cumplió una función más allá de lo deportivo, desde lo social, de poder ayudar a formar a los chicos, a educarlos, a dar un momento para compartir, a enseñarles valores y el trébol era eso, así que la verdad que muy contento y muy sorprendido para bien cómo me lo encontré. Bueno, te llenaron de regalo y además te llevas un regalo importantísimo, un reconocimiento, que es la tribuna, una de las tribunas del trébol con tu nombre. Es muy fuerte, la verdad que es algo muy fuerte y bueno, nada, eternamente agradecido.